Lucho, ¿listo para la diversión? Ya va a empezar lo bueno, vente. Sin miedo, ¿eh? Ya, ya, Lucho, ya. Muy bien hecho. Ahí vamos, poquito a poco. Con eso, ¿no? O ya, ¿otra? Otra. Va. Siento que nos estamos atrasando, hay que apretar un poco. Mete las nalgas, vamos a darle más ritmo, porque siento que nos estamos alargando. ¡Ey, demonio! ¿Cómo andas? Bien. ¿Te acuerdas de todos? Claro. Mira, acá tengo al marciano. El gaucho, no es argentino, por cierto. El tarolas, cuidado, que es más endemoniado que vos. No puede ser. Enséñale, enséñale. ¿Pudo? Claro. Dale, dale, dale. No sé tocar, pero no me aguanto. Muere las ganas. No me perdí el tiempo. Nos quedó bien así calados. Acá está tu micrófono. Sí, señor. ¿Necesitas las letras? No, no, señor. Me sé todas las canciones. Ah, desde arriba. Ay, no me quiero morir. No me quiero morir. Ay, ni con qué salir. Una lección, una revolución. En mi cabeza ya lo puedo sentir. ¿Qué son esos berridos? A ver, Acha, ubícate. Tú eres curista. Eres voz de segundo plano. Enfócate en el trabajo que tienes que hacer. Allá afuera en la regadera te la puedes dar de Janis Joplin. Aquí no. ¿Entendido? Sí, señor. Vamos, de arriba. Perdón. No pasa nada. Vos dale, vos dale. No pasa nada.